¡Oh, this you crazy mother! O sea quería hacer apuntes bonitos Y para esto necesitaba algunos materiales que pues yo no tenía Y bueno pues algunos de estos materiales los había visto en videos y así Y me gustaron muchísimo Entonces dije ¿Dónde los puedo conseguir? Y no encontraba algún lugar en donde los pudiera comprar Entonces después encontré esta página que la verdad tiene muchísimas cosas Y cuando vi todos los productos dije de aquí soy Y pedí varias cosas Y pues bueno en este video les voy a mostrar ¿Qué fue lo que pedí? Y bueno espero que les guste muchísimo Y vamos a abrir la caja Muy bien ya está la caja abierta Y lo primero que tiene es como una hoja como para protección Y bueno de ahí está esta cartita que es personalizada Y pues que te agradecen por comprar en la página Aquí en la parte de atrás están sus redes sociales por si las quieren ir a checar Y bueno lo primero que pedí es este paquete de marcadores punta pincel Que son los Artline Sticks Oigan estos marcadores los había visto mucho en videos y en Instagram Y me llamó muchísimo la atención la forma que tienen que son como Legos Y bueno pues estos marcadores sirven para hacer lettering La verdad los colores se ven que están súper padres Y bueno ya después los abrimos y hacemos los swatches Lo segundo que pedí es este paquete de los marcadores crayola super tips Oigan estoy muy emocionado porque son 100 colores Estos marcadores tienen una punta que te sirve para hacer varios trazos Y bueno estos marcadores igual los había visto en varios videos Y pues estos también sirven para lettering Y pues yo los quería pedir Y bueno esta caja igual sirve para tenerlos como organizador en el escritorio Y la verdad que está súper padre Y trae varios colores Vean todos los colores que trae Y bueno la verdad que estoy muy emocionado y muy contento por esta compra Lo siguiente que pedí son estos lapiceros en forma de alcatraz Que la verdad me llamó muchísimo la atención Que la parte de la flor o sea la parte transparente Cambia de color con el sol Y bueno pues estos lapiceros son de gel negro Y yo los pedí para mis mamis porque les gustan muchísimo los alcatraces Y pues si la verdad que están súper chidos Lo siguiente que pedí es este marcador punta pincel Que es un Koi Brush en color negro Lo pedí porque dije que tal si sacaba el otro Pues ya tengo este de repuesto Y bueno pues yo este lo pedí en individual Pero también hay un paquete con varios colores Que está súper súper padre Otra cosa que pedí es este paquete de marcadores punta pincel Que son los Pentel Brush Design Pen Estos marcadores tienen la punta más finita O sea para hacer lettering o para hacer tulos más finitos Y bueno pues este paquete es de tres marcadores en tonos azules Pero también hay otros tonos Y un paquete más grande que colesta súper padre Otra cosa que pedí son estos lapiceros de gel negros A súper básico pero la verdad que están súper padres Y pues pedí dos porque me gustaron mucho y dije pues si se acaba uno pues ya tengo el otro Y pues si estos lapiceros igual están súper padres Otra cosa que pedí son estos lapiceros de gel pero ahora en color blanco Oigan estos lapiceros se ven súper padre cuando escribes sobre una hoja de color oscuro O sobre una hoja negra También sirven para darle brillitos cuando haces títulos con lettering Y pues si Igual pedí dos porque dije que tal si sacaba uno pues ahí está el otro Prepárense para lo siguiente Es un lapicero en forma de Jack Oigan a mi me gusta muchísimo la película del extraño mundo de Jack Y cuando vi este lapicero dije lo tengo que tener Y literalmente luché para poder conseguirlo Porque cada vez que lo ponían a la venta se acababa súper rápido Y pues si este lapicero es igual de gel negro Y la verdad que me gustó muchísimo en serio está súper padre Y bueno ya para terminar lo último que pedí es esta goma en forma de cactus Primero pensé que era un lapicero pero no es una goma para borrar Y está súper padre oigan en serio está increíble Y bueno literalmente ya terminamos pero aún no porque bueno Eso es todo lo que yo elegí Pero en cada paquete la vendedora te manda regalitos Entonces les voy a enseñar que me mandó Lo primero que me mandó es esta goma para borrar Que en serio está súper padre los colores se ven súper chidos Veanla de cerca en serio los colores están súper padres Y la goma está muy bonita La segunda cosa que me mandó son estas washi tapes Que oigan se la volaron están chidísimas La primera es como de animales marinos como de cosas marinas Oigan con lo que yo amo el mar en serio está súper padre La segunda es de arcoiris como con brillitos Igual me gusta muchísimo el arcoiris En serio estas cintas están lindísimas Y ya por último la tercera cosa que me mandó Es esta libelita mini que está súper padre Oigan la portada me encantó Con lo que yo amo los perritos en serio está súper padre Y pues si esta libelita está igual muy chida Y pues si estas son las cositas que me mandó Y bueno hemos terminado ya está la caja vacía Esos son todos los productos que pedí y que me mandaron Y bueno pues mientras los regreso a la caja Los voy a acomodar aquí por un momento Les cuento que en esa página hay muchísimos materiales súper padres Y ya se pudieron dar cuenta Y a un súper precio Y bueno pues les quería decir que si a ustedes les interesa Pueden pasar a checar la página Ya les dejé sus redes sociales al principio Y pues si la verdad que yo estoy súper encantado con todos los materiales Y bueno pues ya llegó la hora Vamos a abrir los marcadores para hacerle los swatches Aquí estoy abriendo los caballos super tips Y quise abrir la caja con sumo cuidado Porque no la quería dañar Y bueno pues me costó un poquito Pero pues la pude abrir Y oigan los marcadores están súper padres Y los colores ni se diga Aquí estoy abriendo el paquete de los outline sticks Oigan en serio me encantaron Les voy a mostrar algo de lo que les comentaba al principio Que se pueden armar entre estos marcadores Eso es algo que está súper padre Y bueno les voy a enseñar la punta como es Es una punta pincel que igual está súper padre Y pues aquí está otra forma de cómo se pueden armar estos marcadores En serio están súper padres Y bueno pues aquí ya estoy haciendo los swatches de los outline sticks Oigan la punta está súper padre Me gustó muchísimo Está muy flexible Los colores igual están muy padres Y pues bueno Ya ahorita les muestro el resultado final Aquí está el resultado final de cómo se ven los colores Oigan las puntas y sus colores están súper padres Me encantaron estos marcadores Ahora vamos a hacer los swatches De los Pentel Sign Crush Pen Que son para hacer el lettering más finito Y pues bueno ahorita les muestro cómo quedó Así quedaron estos swatches Como les había dicho Este paquete solamente trae tres colores en tonalidades de azul Que igual están muy padres La punta a pesar de que es más bonita Igual está muy chida Ya para terminar voy a hacer los swatches De los que les traigo la super tips Oigan estoy muy emocionado por esto Y me voy a tardar un poquito Porque son 100 plumones Traté de organizarlos por los colores del arco iris Pero creo que se me mezclaron algunos Pero pues bueno voy a hacer los swatches Y ya les muestro el resultado final March winds and April showers Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!